Ya inició el Festival Amor y Pasión organizado por un entusiasta grupo de artistas y artesanos encabezado por el gestor cultural Hugo Fernández en la Galería Tachula de Coatepec. Las actividades arrancaron con la presentación del libro Voz de Orquídea de María Dolores Reyes Herrera. Más tarde se inauguró una colectiva plástica en la que participan Blanca Vargas, Celia Castelán, Marco Campuzano, Lorena Bonilla y Esther Campos, por citar algunos. El acto estuvo encabezado por Carlos Torralba, director de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana y el escritor y diseñador Omar Gasca. El tianguis lo inauguramos el próximo sábado a las 12 del día donde va a haber muestra de arte, objeto de parte de artesanos y además bueno pues la idea es empezar otra vez a incentivar la afluencia de amigos y clientes que quieran comprar objetos hechos a mano por artistas con talento y que andan buscando cómo promover sus artículos. También se llevó a cabo la mesa de diálogo, el amor y la pasión en el arte y una lectura de poesía realizada por Luis Gustavo Mendoza. La jornada concluyó con la exhibición de danza aérea ejecutada por Luis Alberto Cervantes Castellanos y el espectáculo de tango cambalache. Las actividades continuarán hasta el 21 de febrero incluyendo el tianguis artístico artesanal Tilingo Lingo los fines de semana donde seguro podrá encontrar un obsequio para ese ser querido. Patricia Luna, más noticias.